Estáis llamando a ti. Estáis llamando a ti. Y de eso es mi libertad. Y de eso es mi necesidad. Y de eso es mi amor. Y de eso es mi necesidad. Porque esto no es generada. Por el espacio tranquilo. Por tu cara y por tu cara. Por los ángeles y San Francisco. Y también por las penas de balada. Como si me diste en el sendelario. Porque tú ya la voy a mi entero. Por la flor era el interior de Dios. Te esperando que todos de este respeto. Y tu paz por un traleta. Qué adoro de la gloria que necesito inerirsi. Investigan que todos de este瞬 Rede. Por los seguidores es mi amor. que vivo en mí y nuevamente no sé de mi Señor sin que andas mirando el rey con las negras son sólo para mí mis amigos nuevamente buenas noches a todos ustedes a toda la gente que me visita aquí en Barrancón muchísimas gracias por la invitación a la presa por la invitación y gracias a todos los que me comenté a la gente de los Estados Unidos que están en los diferentes estados muchísimas gracias y a ustedes que nos acompañan mil gracias vamos a continuar con la música para todos ustedes se llama el muchacho alegre y nos vamos con el que sigue señores vamos allá le digo y a la tuya vamos y a la tuya y a la tuya